Son las máquinas tecnológicamente más avanzadas jamás construidas. Fueron diseñadas para proteger los cielos, para que utilicen su armamento con enorme precisión, y resulten indetectables para el enemigo. Supermáquinas, aviones militares. Supermáquinas, aviones militares. Desierto de Nuevo México. Poder aéreo. Aquí tienen su base una de las máquinas más asombrosas de la Tierra, los aviones Steel. Bombardero de combate Mach 1. Autonomía 1.200 kilómetros. Bombas guiadas por láser misiles aire-aire. El F-117 fue el primer avión de los denominados Steel, invisible. Puede penetrar en el peligroso espacio aéreo enemigo y destruir centros vitales de comunicación y aeropuertos estratégicos. La forma en ángulo del fuselaje desvía las señales del radar. Está cubierto de una pintura que absorbe las señales del radar, y el calor de sus motores no puede ser detectado desde tierra. En la base aérea Holoman está el escuadrón de F-117 Halcones Nocturnos. La tecnología invisible del F-117 es una combinación de tres cosas. Forma, materiales y tácticas. La función de los aviones invisibles es escapar de los radares enemigos y engañar a los sistemas que utilizan el radar. El perfil angulado que caracteriza al F-117 es la característica de los aviones invisibles que resulta más llamativa para la mayoría de nosotros. Estos ángulos desvían las señales que llegan hasta él para confundir al radar enemigo. El avión está construido con materiales secretos que contribuyen a hacerlo invisible. Absorbe las señales del radar en lugar de reflejarlas. La combinación de tecnología de invisibilidad y bombas inteligentes permiten a los pilotos de estos aviones llegar hasta el objetivo sin ser detectados, lanzar su carga, destruir el objetivo y regresar a casa con la seguridad de que no podrán ser atacados ni detectados desde tierra. Lo vimos en la tormenta del desierto. Pudimos alcanzar todos los objetivos que nos propusimos y ni un solo avión sufrió el más leve rasguño. Los F-117 son pilotados por un grupo de aviadores de élite. Utilizan algunos de los sistemas informáticos más avanzados que se conocen. Cuando vi el avión por primera vez pensé lo mismo que piensa todo el mundo. ¿De verdad vuela? El F-117 fue diseñado para desviar toda señal de radar que llegue a él y para absorber aquellas que no desvíe. La salida de gases del avión también se ha diseñado para reducir la emisión de calor y su detección por infrarrojos. La salida de gases de los motores se extiende a lo largo de la parte posterior y está desviada hacia arriba. Otra característica poco común del avión es que tiene partes móviles en borde de salida de las alas. Controlan tanto el ángulo de ascenso y descenso como el de inclinación lateral. El ordenador decide el mejor en cada momento. Los planes de vuelo son diseñados por complejos ordenadores para evitar los peligrosos radares de los misiles enemigos. Los datos se cargan en el ordenador de a bordo, el cual, si es necesario, puede realizar toda la misión sin ningún tipo de ayuda. Mi primera misión en la tormenta del desierto fue atacar dos centros de control de defensa aérea en el oeste de Irak, para que las fuerzas de la coalición pudieran conseguir rápidamente la supremacía aérea. La mayoría de los pilotos teníamos confianza en las características del avión y en que el avión podría cumplir su misión. Pero siempre quedaba la duda. Nunca estás seguro hasta que lo pruebas. Cada F-117 lleva dos bombas guiadas por láser provistas de un sistema que proporciona al piloto imagen de vídeo, incluso durante la noche. El F-117 es el avión de ataque táctico más eficaz de la historia de la guerra. El F-117 es invisible, pero la carga que puede transportar es pequeña. Este avión invisible es tres veces mayor. Esta máquina extraordinaria representa el encuentro del presente y el futuro. El B-2 es el bombardero más moderno del mundo. También el más caro. Puestan unos 2.600 millones de euros cada uno. Bombardero invisible, 972 kilómetros por hora. Autonomía, 11.100 kilómetros. Armas nucleares convencionales y de precisión. Armas nucleares convencionales y de precisión. El 80% del B-2 está construido con resinas sintéticas. Y todo el avión es un ala volante. Los cuatro motores están escondidos en el fuselaje para que los misiles buscadores de calor no puedan detectar el calor de los gases. Es increíblemente indetectable. Puede penetrar en el espacio aéreo enemigo y atacar con armas nucleares. El B-2 vuela a tan solo 760 kilómetros por hora. No necesita volar a más velocidad. Nadie puede detectarlo. Pero la tecnología de invisibilidad no se utiliza solo en los bombarderos. También se ha empleado en los cazas de combate. El F-22 es el caza invisible que utilizan las fuerzas aéreas de Estados Unidos para dominar el cielo. Caza Mach 2, misiles aire-aire Sittwinder YANRAN, bombas de precisión JDAM. El F-22 Raptor podrá alcanzar velocidades y realizar maniobras fuera del alcance de los cazas de combate actuales. La clave del éxito del F-22 son las avanzadas resinas sintéticas utilizadas en su construcción. Absorben las señales del radar que lo confunde con un pequeño pájaro. Aunque no parece muy diferente a otros aviones que se han construido, es radicalmente distinto. Los motores, el fuselaje, todo está pensado para volar a velocidades supersónicas y son los aviones con mejor capacidad de maniobra jamás construidos. Todavía en fase de desarrollo, su ordenador de a bordo puede tomar 350 millones de decisiones por segundo. Los alerones traseros se extienden hacia atrás, para ocultar la salida de gases a los misiles buscadores de calor. Para mantener su perfil suave, las armas van ocultas en plataformas internas. Incluso los tapones de los depósitos de combustible van ocultos bajo su piel, parecida a la de un tiburón. La ultra secreta cabina del piloto es completamente digital. Seis monitores de color ofrecen al piloto una visión panorámica completa de día y de noche. Cuenta también con un visor instalado en el casco. Y pronto tendrán visores 3D y control por voz. El F-22 es un auténtico avión intruso. Es invisible para el enemigo y vuela a 2.500 kilómetros por hora. La mayoría de los aviones de combate pueden volar más rápido que el sonido tan solo durante unos minutos. Pero el F-22 puede realizar toda su misión a velocidades supersónicas. Es el avión con mejor capacidad de maniobra del mundo. La incorporación de la última tecnología vectorial le permite atacar en cualquier ángulo. La salida de los gases de los motores se puede dirigir mediante toberas ajustables, haciendo que la cola del avión gire más rápido. Gracias al empuje vectorial, el caza puede cambiar de dirección más rápido. El F-22 será el caza de combate de las fuerzas aéreas norteamericanas durante muchos años. Los superaviones de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos están diseñados para que puedan alcanzar sus objetivos sin ser detectados desde tierra. Pero hace falta un reactor que proporcione apoyo a las fuerzas de tierra y pueda operar en primera línea de fuego, lejos de las largas pistas de aterrizaje. Solo existe un avión capaz de hacerlo. El Harrier de despegue y aterrizaje vertical. Caza bombardero, despegue y aterrizaje vertical, misiles Seedwinder, bombas MK-82. El piloto de Harrier más experto del mundo es el veterano de los marines de Estados Unidos, Jack Jackson. Cuando caminas hacia la pista para pilotar un Harrier, siempre sientes emoción. No importa cuántas veces lo hayas hecho. No importa cuántas veces hayas pilotado uno. Es maravilloso. Es un sentimiento maravilloso que llevo años experimentando. Cuando llega el momento, tiras de la palanca del propulsor. Jackson tiene 5.000 horas de vuelo en Harrier, más del doble que cualquier otro piloto del mundo. Cuando comenzó a aprender a pilotar este avión en 1971, el método de formación no era muy ortodoxo. Por aquella época no había dos asientos, ni siquiera había simuladores. El instructor estaba en tierra sentado en una camioneta. Nunca olvidaré la primera vez que piloté uno. Despegué y dije, bueno Dios, si puedes aterrizar este trasto, creo que la próxima vez podré hacerlo yo. Me dijeron, si el instructor te dice por radio, tira la cartera, es que estás a punto de estrellarte. Jack Jackson es en la actualidad el piloto de prueba de Boeing, responsable de probar todos los nuevos Harrier A-V8B. Este es el A-V8B. Es el segundo Harrier que se ha construido y se utiliza en Boeing para demostraciones técnicas. Aquí puede verse la toma de aire. El motor es enorme. Un auténtico pura sangre. Este avión emplea el motor de forma muy similar a la de los aviones convencionales. Esto es lo que llamamos puertas auxiliares de aire. Y como su nombre indica, se usan para la entrada auxiliar de aire. Se utilizan cuando se mantiene en el aire para que el avión no necesite inclinarse hacia adelante para aumentar la entrada de aire. Otra cosa por la que seguro sienten curiosidad son las toberas. Han visto que en la cabina hay una palanca pequeña de color negro del tamaño de mi dedo que se desplaza hacia atrás. Cuando la desplazas hacia atrás, las toberas giran hacia abajo. Hay una aquí y otra allí y dos más del otro lado. Y con ellas se mantiene inmóvil en el aire. Cuando le empujas en este sentido, el avión va en el otro. Un buen ejemplo sería el secador de pelo. Si lo pones aquí, el pelo va para allá. Si lo pones aquí, va hacia allá. Es el mismo principio. Es el avión que más me gusta de todos los que he pilotado y he pilotado muchos en mi vida. Me gusta porque es diferente. Es como un coche deportivo, se ajusta a ti como un guante. Es muy manejable. Puedes hacer con él lo mismo que con un avión convencional y además aterrizar en el patio de casa. Me gusta. Para el despegue, las toberas dirigen el chorro de aire hacia abajo. En cuanto el avión se eleva, Jackson coloca las toberas en posición horizontal para volar hacia adelante. Las zonas rojas de la imagen térmica muestran los ardientes gases de propulsión. Una fuerza de empuje de 10.800 kilos lanza verticalmente al aire los 6.800 kilos del Harrier. Para aterrizar el avión, Jackson se aproxima a la zona de aterrizaje como con cualquier avión a reacción convencional. Pero luego gira las toberas para que apunten directamente hacia abajo. Una vez que el Harrier se queda inmóvil en el aire, las alas no le proporcionan sustentación. Todo el peso del avión descansa en el empuje ascendente de las cuatro toberas. En la imagen térmica, los conductos de salida de gases aparecen como puntos calientes en los extremos del morro y la cola. Mientras está suspendido, el motor está a toda potencia. Para evitar un recalentamiento peligroso, se refrigera el motor con agua. Los 560 litros que lleva el Harrier solo le permiten mantenerse suspendido un máximo de 90 segundos. La mayor flota de Harrier del mundo está en manos de los marines de Estados Unidos. Los marines están en alerta permanente dispuestos a acudir con cientos de hombres a cualquier lugar del mundo. Artilleros, diríjanse a sus puntos de combate. Carguen todos los cañones de 25 y 50 milímetros. Esta fuerza de asalto formada por tres navíos está liderada por el USS Saipan. Lleva a bordo un increíble poder de ataque, entre el que se incluyen seis Harrier. Los marines están preparados para realizar un simulacro de ataque a anfibio a 640 kilómetros de la costa de Florida. Los pilotos de los Harrier proporcionarán apoyo cercano a las tropas. En cuanto nos llaman, nos sentamos en la cabina esperando a despegar. Hay seis aviones en la nave, así que puede haber dos en el aire prácticamente en todo momento. Eso nos permite proporcionar un apoyo constante a los marines en su asalto a la playa. Artilleros, diríjanse a sus puntos de combate. Carguen todos los cañones de 25 y 50 milímetros. A partir de ese momento estoy preparado. Tengo que anotar rápidamente la cantidad de combustible. La otra opción es permanecer aquí hasta nueva orden. Para poder acercarse lo más posible a la orilla, el USS Saipan es cuatro veces más pequeño que un portaaviones normal. La cubierta de despegue mide tan solo 250 metros de largo. Solo hay un avión capaz de despegar desde ella, el Harrier de despegue vertical. La cubierta de despegue vertical. Pese a que el Harrier puede despegar verticalmente, cuando va completamente cargado de armamento y combustible, necesita un pequeño tramo de pista. Pocos minutos después, los vehículos anfibios parten de la proa. Transportan la primera ola de marines encargada de establecer la cabeza de playa. Los Harriers se encargan de aniquilar posiciones estratégicas enemigas para abrir camino a las tropas. Los aviones de despegue vertical son muy resistentes. Los aviones pueden aterrizar prácticamente en cualquier sitio. Podemos aterrizar en carreteras y utilizar prácticamente cualquier tipo de combustible. Siempre que haya alguien que reponga las bombas del avión, podemos volver a despegar y llegar al objetivo en pocos minutos, en vez de en media hora. Al final de cada misión se enfrentan al desafío de aterrizar en un portaaviones. La única forma de hacerlo es descender verticalmente sobre un barco en constante movimiento. Una vez que estás inmóvil en el aire, los conductos sopladores del morro, los extremos de las alas y la cola, te proporcionan cierta estabilidad mientras utilizas toda la potencia de las cuatro toberas. Desde la aparición del Harrier hace 30 años, ningún avión ha igualado su capacidad de vuelo vertical. Pero el Harrier sigue teniendo un inconveniente. No puede superar la velocidad del sonido. El futuro avión de combate combinado volará a velocidad supersónica. La primera será un cazabombardero de despegue convencional. La segunda estará diseñada para aterrizar de forma convencional en un portaaviones. La tercera será el primer avión de despegue y aterrizaje vertical que pueda superar la velocidad del sonido. De los tres, el avión más difícil de diseñar fue el caza de despegue y aterrizaje vertical, destinado a reemplazar al Harrier. Conseguir aviones que despegaran y aterrizaran en vertical fue un gran avance tecnológico. Por eso el Harrier es el único que lo ha hecho hasta ahora. Los demás que lo han intentado han fallado. El avión que reemplace al Harrier necesitará un motor más potente. El avión de la siguiente generación será mucho más grande y más pesado que el Harrier de la generación actual. La razón principal es poder instalar más material en el caza para permitirle una actividad más polivalente. Para conseguir que el avión despegue verticalmente, el sistema de propulsión tendrá que ser más potente. Los prototipos de avión de combate combinado, tanto de Lockheed Martin como de Boeing, han demostrado con éxito su capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Uno de ellos reemplazará al Harrier y también a los F-16 y F-18, en el mayor contrato de la historia de la aviación militar. El ejército de los Estados Unidos necesita apoyo aéreo lo más próximo a tierra posible. Estos helicópteros pueden volar más bajo que cualquier avión. Ataque a tierra diurno y nocturno, misiles Hellfire, cohetes de 70 milímetros, cañón automático de 30 milímetros. Este es el Apache. Velocidad máxima 338 kilómetros por hora. Autonomía 1300 kilómetros. Capacidad de ataque. La de 20 tanques. Este es el AH-64A Apache del ejército de los Estados Unidos, actualmente el número uno de los helicópteros de ataque en el mundo. diseño tradicional, fuselaje largo y estrecho, copiloto situado delante del piloto, alas para emplazar elementos y ametralladora o cañón automático bajo el morro del aeronave. El Apache va cargado con algunas de las armas más letales jamás inventadas. Los misiles Hellfire pueden destruir cualquier objetivo blindado conocido que se encuentre en un radio de 8 kilómetros. Elegido el objetivo, el artillero coloca con láser una marca sobre él. El buscador del misil ve la marca del láser y una vez disparado, el misil va a parar a la marca del láser aunque ésta se desplace. El mal tiempo y la oscuridad no son obstáculos. El Apache tiene un avanzado sistema de visión que le guía de día, de noche y en cualquier condición climática. El casco del piloto está provisto de un monóculo que proporciona al ojo derecho del piloto las imágenes de infrarrojos captadas por los sensores del morro del helicóptero. El copiloto artillero que va en el asiento delantero puede localizar objetivos durante la noche usando el sistema de infrarrojos. Durante el día, la cámara de televisión con 127 aumentos le permite ver a mucha distancia a través del campo de batalla, encontrar el objetivo, apuntar y destruirlo. En la cabina, un haz de rayos láser invisibles, detectan hasta el mínimo movimiento de la cabeza del piloto, y los sensores externos responden inmediatamente a ellos. Los pilotos estudiantes se entrenan durante el día con la parte posterior de la cabina completamente tapada, lo que les obliga a utilizar el sistema de visión nocturna. Vamos a intentar un par de giros sin desplazamiento. Hazlo despacio. No muevas los controles de vuelo, mantén el ojo fijo en esa línea y en los símbolos centrales mientras giras la cabeza. Eso es, recuerda que el eje es la clave. El piloto debe fijar el ojo izquierdo en los instrumentos de la cabina, y el derecho en la imagen de infrarrojos. Concéntrate en no mover el brazo, porque lo mueves cuando giras la cabeza. De momento tengo problemas para ver lo que ocurre en el mundo exterior, problemas para interpretar la información que llega al ojo mediante imágenes y símbolos, y para realizar movimientos de control basándome en la información que me llega al ojo. Durante las 12 semanas siguientes, los pilotos aprenderán a dominar el poder y las capacidades del Apache. Es una aeronave impresionante, por su potencia y capacidad de maniobra. Imagine la montaña rusa más rápida que haya conocido jamás, y multiplíquelo por dos o tres. Eso es lo que se siente la primera vez que se vuela en él. La capacidad de los helicópteros para despegar y aterrizar prácticamente en cualquier sitio, para transportar armas y tropas con rapidez y al lugar exacto donde se necesitan, les ha concedido un lugar especial en la historia de la guerra. En la guerra tecnológica de los campos de batalla modernos, evitar ser detectado es el objetivo principal. Para sobrevivir en el campo de batalla moderno, tienes que evitar ser detectado por los radares. Para conseguirlo, debes volar a baja altura y rodeado de obstáculos. Volamos peinando la tierra, como nosotros lo llamamos, que consiste en volar lo más cerca posible del suelo. A veces, en zonas despejadas, volamos a 225 kilómetros por hora, a metro y medio del suelo. Volar peinando la tierra, permite a los helicópteros de ataque presentarse por sorpresa ante el enemigo. Volando a tan baja altura, no hay margen de error. Pero los helicópteros de ataque, solo son parte del arsenal. La clave en una batalla es el equivalente moderno a la caballería. Rápido y manejable, equipado con auténticas obras de arte de reconocimiento electrónico. Despejado a las 5. Despejado a las 10. Cuenta con un sistema de visión excepcional. Estos helicópteros son los ojos y los oídos del ejército. Está cargado de sistemas de detección. Le llamamos ET porque recuerda a una cara. Aquí está la televisión, aquí los infrarrojos. Tiene un ángulo de giro de 190 grados a derecha e izquierda. La potencia y precisión del sistema de visión permite al Kiowa detectar desde muy lejos al enemigo, sin que éste se dé cuenta. Puede detectar un objetivo aislado a más de 8 kilómetros. Las tareas de observación tienen como característica común muchos vuelos peinando la tierra y largos periodos de vuelo estático en una posición oculta. Podemos hacerlo sin ser detectados manteniéndonos suspendidos tras unos árboles o unas colinas y exponiendo solo los sistemas de vigilancia. Observamos con atención y disimulo a los malos para poder tomar luego una decisión. Es como el juego del escondite. Cuando los Kiowa localizan el objetivo, transmiten la posición de éste y se pone en marcha la brigada pesada. Los Apache toman posiciones. Son cazadores acechando a una confiada presa. Su primer arma es la sorpresa. Cuando se da la señal, surgen de detrás de la línea de árboles como en una coreografía letal y liberan su asombroso poder destructivo. Un Apache completamente armado es capaz de destruir en pocos segundos 16 tanques que se encuentren en un radio de 8 kilómetros. El Apache es un arma formidable en el campo de batalla. Tan eficaz como 20 tanques. Pero su sucesor, el Comanche, unirá la invisibilidad a la devastadora potencia de fuego. Esta es la forma del helicóptero del futuro. Su estructura de resinas sintéticas no refleja prácticamente las señales de radar, la luz ni los rayos infrarrojos. Pese a su tamaño, la señal que devuelve al radar no es mayor que la de un pájaro grande. Todo es interno. Incluso las armas, que son retráctiles. El Comanche está todavía en fase de prueba. Un helicóptero militar totalmente nuevo como este requiere décadas para su desarrollo. Pero su potencial es enorme y ya existe un escuadrón de pilotos entrenándose en simuladores para explorar sus asombrosas posibilidades. En juegos de guerra virtuales, el Comanche puede llegar tres veces más cerca del enemigo, sin ser detectado, que cualquier helicóptero existente. Antes de que una fuerza de ataque se lance sobre el enemigo, el jefe de operaciones tiene que saber dónde está el enemigo. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos realizan esfuerzos extraordinarios para saber qué ocurre tras las líneas enemigas. Avión de reconocimiento de gran altura, velocidad 760 kilómetros por hora, autonomía 9.650 kilómetros, altitud máxima de vuelo 21.280 metros. Estos pilotos de U-2 están a punto de volar a los límites del espacio. Voy a superar la línea Armstrong, a partir de la cual la presión es tan pequeña que los gases de la sangre quedan en suspensión. Es, básicamente, como si hirviera la sangre. Estos pilotos están a punto de embarcarse en un agotador viaje de 10 horas. Irán conectados a un aparato para respirar oxígeno y a un tubo urinario. Tendrán que luchar contra los calambres musculares, el hambre y la fatiga. Su compañero de misión es el U-2. Fue construido a finales de la década de los años 50 para volar 4.500 metros más alto que cualquier avión o misil soviético. Para poder operar a semejante altura, tiene que ser muy ligero. Cada kilo extra de peso tiene su coste en altura. El fuselaje está construido de aluminio extra fino. Las alas gigantes son esenciales, ya que a esa altitud, el aire proporciona muy poca sustentación. Dos pequeñas ruedas, que se desprenden durante el despegue, mantienen las enormes alas. En una ocasión, 57 cazas rusos intentaron desesperadamente interceptar un U-2 sin éxito. Algo que muchos consideran la acción de espionaje más sobresaliente de todos los tiempos. Tomando fotos desde 20.000 metros, descubrió misiles en Cuba, aviones en Siberia, tanques iraquíes en Kuwait y, más recientemente, fosas comunes en Bosnia. El avión espía U-2 tiene que volar en el límite del espacio para evitar ser detectado por los radares y mantener a los pilotos a salvo del fuego enemigo. Las misiones de 10 horas resultan agotadoras para los pilotos. Incluso aterrizar este extraordinario avión requiere una gran habilidad y concentración. La próxima generación de avión espía no tiene piloto. Vuela relativamente bajo y lento, pero es una máquina inteligente de gran rendimiento que ya ha conocido la acción. Le presentamos al predador. Vehículo aéreo no tripulado. Vigilancia, reconocimiento, identificación de objetivos. En Indian Springs, Nevada, está la sede del undécimo escuadrón de reconocimiento y de una máquina que ya ha sido vista en acción sobre la atormentada Bosnia, observando los movimientos en tierra para ayudar a lograr el alto al fuego. Bien. Este es el panel de energía de tierra. Nos permite suministrar energía al vehículo aéreo no tripulado. ¡Correcto! El freno derecho está bien. Una vez que el avión no tripulado está en vuelo, usamos esta antena de banda ciudadana. Es una antena direccional. ¡Bien! ¡Perfecto! Cuando rebasa los 225 kilómetros, usamos esta otra antena. Se denomina KAU. ¿Listo para levantar el morro? Subiendo. Bajando. El piloto ve lo que hace el avión no tripulado a través de esta cámara. Esta etapa de aquí alberga la cámara radar. Y, bueno, en un día nublado, nos permite observar a través de las nubes. ¿Listo para alzar la cola? Arriba, abajo. Esta es la bola Barsatron. Esta es la carga útil. Con todo esto, se realiza la misión. La bola puede girar 360 grados. Esta cámara es una cámara de infrarrojos. Nos permite tomar fotografías durante la noche. Esta es la cámara de observación. Nos permite tomar fotografías muy detalladas. Lleva un zoom de 90 milímetros. Y esta última cámara es la cámara de televisión diurna. Transmite imágenes en tiempo real. Y tiene un zoom de 15 a 180 milímetros. Jeremy, el control del morro, por favor. Izquierda y neutral. Esto completa mi prueba de vuelo. El avión es suyo, señor. Gracias. Una vez revisado y cargado de combustible, hombres como el mayor Duke Bender realizan la misión de vuelo. El Predador nos ofrece la posibilidad de recorrer unos 800 kilómetros y volar 20 horas desde la estación. Podemos poner varios aviones no tripulados en el cielo y observar 24 horas al día a cualquier punto que nos interese. La ECT es la estación de control de tierra. Cuenta con dos estaciones idénticas. Una es la estación del piloto. La otra la estación del operador de la carga útil. El Predador se ha convertido en el ojo del cielo para todas las fuerzas de ataque de tierra y aire de Estados Unidos. Bien, adelante. Tenemos información en tiempo real de situación de las fuerzas en el campo de batalla. Los jefes de operaciones pueden ver en tiempo real lo que ocurre a su alrededor y tomar decisiones basándose en esa información. Pueden dirigir los sensores hacia un objeto o hacia una zona que quieran ver y hacer luego que sus fuerzas actúen según lo que han visto. Puede dirigir a las fuerzas de tierra. Hace que al enemigo le resulte más difícil ocultarse. Puede observar los ataques, ayudar a dirigir las tropas y a confeccionar planes de ataque desde miles de metros de altura sobre el campo de batalla. Con el Predador se cuenta siempre con el elemento sorpresa. Tengo la foto. Los actuales vehículos aéreos no tripulados significan un importante cambio para las guerras del futuro. Y esto es solo el principio. El futuro de los aviones no tripulados está limitado solo por la imaginación y la tecnología. Podemos usarlos para transmitir imágenes en tiempo real a los aviones en misión de ataque o incluso poner armas en ellos. Quién sabe, haremos lo que el dinero, la tecnología y la imaginación nos permitan hacer. Hasta ahora, los aviones no tripulados se han usado solo en misiones de vigilancia. Pero en el futuro, podrían llevar armas y reemplazar a los bombarderos tripulados como el F-117 y el B-2. Imaginemos que hemos avanzado unos años hacia el futuro. Y que hay un objetivo hostil que debe ser neutralizado. Para esta misión, los dos F-117 acudirán simplemente como escolta. Todo lo que van a ver está inspirado en sistemas que ya existen. Se encuentran a 13.500 metros. Y están a punto de ser testigos de cómo la tecnología inteligente puede lanzar de forma autónoma un ataque decisivo sobre cualquier punto del planeta. Este es el Dark Star. Un avión no tripulado invisible. A bordo hay cuatro pequeños misiles autoguíados. Determinada la zona de peligro, se lanza un misil programado para esta misión específica. Examinando el terreno que tiene delante, el misil busca una imagen que coincida con la que tiene almacenada en la memoria. Sabe el aspecto del objetivo, dónde está exactamente, y no falla. El tanque ni siquiera le ha visto venir. 0-1, base por base, más 20, comprobando. Absoluta precisión significa máximo daño sobre un objetivo específico, manteniendo al mínimo el coste en vidas. Estos objetivos militares fueron aniquilados desde la seguridad que proporciona una distancia de 3.000 metros. La combinación de aviones invisibles como el bombardero B-2, el revolucionario F-22 Raptor, y el F-117 Halcón Nocturno, provistos de armas inteligentes, está revolucionando el dominio del aire. La Bretaña Félix seeparnaña La actualización técnica de la América tiene más tiene que ver, que la construcción de energía y la construcción de languema y primerole ese Fighting Secretaría creando un estado fortaleza en Ortho B-4 y sacchar La 해 FBI ¡Gracias!